Inicia esta batalla por la fortaleza en este jueves, cuarto día de actividades de esta quinta semana en Exatron Estados Unidos por los famosos Alexander Rodríguez y por los contendientes Octavio González. Atletas del Exatron listos, 3, 2, 1. Inicia esta batalla entre el Tigre y el León. 14 veces se han visto las caras, 10 victorias para el Golden Boy, 4 para el mexicano. Ya esta desplegada la ratrera, pasan por debajo de ella, turno del peso a colocar las barras. En su sitial, dentro del agua ahora están ambos a mover los balones medicinales de un costado al otro. Buena técnica la de Alex, decide lanzarla al agua para ganar un poquitico de tiempo, pero Tavo. Empieza a acelerar. Octavio que de a poquito se está tornando un hombre muy, pero muy efectivo, no solamente en la puntería, sino también en la velocidad. Dejó atrás un gimnasta. Llega primero a la zona de la puntería. Condiciones, colocar los tótems del 1 al 5. Luego con sacos de arena, colocar los tótems dentro de esas cestas en orden del 1 al 5. Y deben esperar hasta que caiga el tótem dentro de la canasta. Primero para Tavo. Segundo. Tercero. Nada para Alex todavía. Cuarto para Tavo, le queda el quinto. Primero para Alexander. Tavo la tiene. Lanza, ya metió el quinto y ahora las pelotas. Una. Debe estar en el blanco. ¡Tavo a la primera! ¡Vaya efectividad la del mexicano! ¡1 a 0 los contendientes de su tiempo! ¡1 a 34! ¡Cuatro!